Y esto es lo nuevo de tu grupo amigo, Ventura y sus tropicales Me dicen cobarde, pero no es así, porque abandoné a mis hijos y a esa mujer Ustedes no saben, ella me fue infiel, cuando más la amaba, con otros yo la encontré Y por eso ahora, sufre, lloras, y en esa repetida, buscando mi querer Y por eso ahora, sufre, lloras, decirte me querías, pero me fuiste infiel ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, bonita! Me dicen cobarde, pero no es así, porque abandoné a mis hijos y a esa mujer Ustedes no saben, ella me fue infiel, cuando más la amaba, con otros yo la encontré Y por eso ahora, sufre, lloras, y en esa repetida, buscando mi querer Y por eso ahora, sufre, lloras, decirte me querías, pero me fuiste infiel Y por eso ahora, sufre, lloras, y en esa repetida, buscando mi querer Y por eso ahora, sufre, lloras, decirte me querías, pero me fuiste infiel Y baila, 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 con ventura, y sus propias Con amor y sabor Recuerdo que me decías que me querías, que me querías También recuerdo esos besos que tú me diste en aquellos días Pero al descubrir tu engaño, tus falsedades y tus mentiras Te alejabas despacito como sabiendo que no eres mía Todo aquel bello amor, que yo sentía por ti Se ha destrozado y no, y no se puede seguir Todo aquel bello amor, que yo sentía por ti Se ha destrozado y no, y no se puede seguir Sufre, sufre, lloras, y nunca aprendes ¡Vamos, Víctor! Recuerdo que me decías que me querías, que me querías También recuerdo esos besos que tú me diste en aquellos días Pero al descubrir tu engaño, tus falsedades y tus mentiras Te alejabas despacito como sabiendo que no eres mía Todo aquel bello amor, que yo sentía por ti Se ha destrozado y no, y no se puede seguir Todo aquel bello amor, que yo sentía por ti Se ha destrozado y no, y no se puede seguir Todo aquel bello amor, que yo sentía por ti Se ha destrozado y no, y no se puede seguir Todo aquel bello amor, que yo sentía por ti Se ha destrozado y no, y no se puede seguir Se ha destrozado y no, no se puede seguir Y esto sigue, sigue Con venturas y sus tropicales Hoy te pido perdón, amigo mío Por haber abusado tu confianza Al principio yo no quería, pero ella me lo pedía Como un hombre no pude decir que no Te conozco, amigo mío Sé que también lo harías No me puedes decir que no Y para todos los amigos que sufren por tu amor Hoy te pido perdón, amigo mío Por haber abusado tu confianza Por haber abusado tu confianza Eres ajena Si perdí la amistad de un amigo Y esa mujer ni siquiera está conmigo Para toda nuestra gente, amiga y seguidora De quien, de aventura Cristo, fíjale Cristo, fíjale ¿Cómo olvidarte, mi amor? ¿Cómo olvidarte? Sentimientos que sangran en mi pecho Por tenerte Por tenerte Y acariciarte Recorrer sin límite tu cuerpo Gritar por ti, te quiero Mi amor Despertar contigo en la mañana Saber que tú me amas Como te amo yo Baila, baila, baila Sería feliz Sería feliz Si vuelves a mi lado Y juro que te amo Sin ti no sé vivir Sería feliz Si vuelves a mi lado Y juro que te amo Sin ti no sé vivir Por siempre Y para siempre Esto Sigue Sigue ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Mi amor ¿Cómo olvidarte? Sentimientos que sangran en mi pecho Por tenerte Y acariciarte Recorrer sin límite tu cuerpo Gritar por ti, te quiero Mi amor Despertar contigo en la mañana Saber que tú me amas Como te amo yo Música Música Sería feliz Si vuelves a mi lado Y juro que te amo Sin ti no sé vivir Sería feliz Si vuelves a mi lado Y juro que te amo Sin ti no sé vivir Música Y sigue el ritmo de la cumbia Con ventura Y juro que caré Música Otra vez llegó Volvimos a brusón Al sol de mi acordeón Cantando para vos Otra vez llegó Volvimos a brusón Al sol de mi acordeón Cantando para vos Música Y para la mejor bailanza de salta Música Vamos Juancitos a la tierra Y a ver con espacio Música La gente está llegando Mi cumbia ya está sonando La gente está llegando Mi cumbia quiere bailar La gente está llegando Mi cumbia ya está sonando La gente está llegando Mi cumbia quiere bailar Música Mi cumbia quiere bailar Mi cumbia quiere gozar Va moviendo sus caderita Va moviendo de aquí pa' allá Mi cumbia quiere bailar Mi cumbia quiere gozar Va moviendo sus caderita Va moviendo de aquí pa' allá Va moviendo tu caderita, va moviendo ya que pasa Querida, cumbia, toma, baila y goza La gente está llegando, mi cumbia ya está sonando La gente está llegando, mi cumbia quiere bailar La gente está llegando, mi cumbia ya está sonando La gente está llegando, mi cumbia quiere bailar Y seguimos, 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 seguimos Mi mera quiere bailar, mi mera quiere gozar Va moviendo sus caderitas, va moviendo de aquí para allá Mi mera quiere bailar, mi mera quiere gozar Va moviendo sus caderitas, va moviendo de aquí para allá Van moviendo su cadherita, van moviéndose aquí y allá Se oyó el tambor, se oyó el tambor, se oyó el tambor ¡Fuero, fuero, 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 fuero! El acordeón, el acordeón, el acordeón ¡Oye! Vamos a bailar la cruz Cumbia, goza, goza ya mi cumbia Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar Vamos a bailar la cumbia Cumbia, goza, goza ya mi cumbia Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar El nuevo ritmo para gozar ¡Oye! ¡Qué ritmo para bailar! Y el saludo cariñonzo Para Marco Antonio Jesús Gastón Y Gabriel Joel Mamani ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Soy el tambor Soy el tambor, soy el tambor, soy el tambor Rompela, rompela, rompela El acordeón, el acordeón, el acordeón Y como suene ese acordeón, Ramiro Vamos a bailar la cumbia Goza, goza ya mi cumbia Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar Vamos a bailar la cumbia Goza, goza ya mi cumbia Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar El nuevo ritmo para gozar ¡Oye! ¡Qué ritmo para bailar! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Alegría, familia! ¡Chao! ¡Cumbia, pa' que bailen los sobaqueros! Para el valle de Lerma y el valle de Calchaquí Rimo, 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 rimo Tambor, tambor, tambor Y somos los dueños de los ritmos Ventura Y sus tropicales Me voy, ya me voy pa'l baile Porque la guía me llama A todos los sobaqueros Yo les canto con el alma Pa' que baile la negrada De esta zona de angustiera Que yo les traigo este ritmo Que no lo toca cualquiera Y baila, baila Paulito Guaymas Y toda la popular Baila como tú lo quieras Baila con toda tu alma Si no te alcanza la noche Igual seguimos, igual seguimos Y seguimos, y seguimos Oye, que sabor a tuya Me voy, ya me voy pa'l baile Porque la guía, ya me voy, ya me voy pa'l baile Yo les canto con el alma Yo les canto con el alma Como tú lo que hago, ya me voy, ya me voy, ya me voy pa'l baile Y seguimos, y seguimos Y seguimos, y seguimos, y seguimos Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Esto, mamita Tanto cantando voy Con mucha alegría El ritmo les traigo yo A mi gente tan querida La guía gozando está Todas las chicas bailadoras Que se mueven sin parar Toda la noche joda, joda Gózalo, gózalo Báilalo, báilalo Gózalo, mi amor Muévelo, mi amor Bailando está la bailadora Gózalo, mi amor Muévelo, mi amor Toda la noche joda, joda Gózalo, mi amor Muévelo, mi amor Bailando está la bailadora Gózalo, mi amor Muévelo, mi amor Toda la noche joda, joda Llévala, llévala A la bailadora Cantando cantando voy Con mucha alegría El ritmo les traigo yo A mi gente tan querida La guía gozando está Todas las chicas bailadoras Que se mueven sin parar Toda la noche joda, joda Música Gózalo, mi amor Música Bailando está la bailadora Gózalo, mi amor Música Toda la noche joda, joda Gózalo, mi amor Música Bailando está la bailadora Gózalo, mi amor Música Música Toda la noche coda, coda Y lo baila la familia Burgos de las pesadas Gózalo mi amor, muévelo mi amor Bailando está la bailadora, gózalo mi amor, muévelo mi amor Toda la noche coda, coda Gózalo mi amor, muévelo mi amor Bailando está la bailadora, gózalo mi amor, muévelo mi amor Toda la noche coda, coda La Poma, Payogasta y Cachi, vamos Jorge Guantay Te lo dice Ventura y sus tropicares No sé qué me pasó, no sé cuándo te vi Esa ladrona vino hacia mí, se llevó todo mi amor Esa ladrona vino hacia mí, se llevó todo mi amor No puedo seguir así, pensando solo en ti Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Para vos, ladrona de mi amor Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Para Muleto, Annalia y Matías también ¡Ahí! No sé qué me pasó, no sé cuándo te vi Esa ladrona vino hacia mí, se llevó todo mi amor Esa ladrona vino hacia mí, se llevó todo mi amor No puedo seguir así, pensando solo en ti Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Y lo baila, salta y jucuy Allá vamos Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Y ahora, a bailar con el ritmo loco Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Sacude, 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 sacude Eso A mover la cabecita Con ventura Y sus propinares Ya estoy llegando a mi casita Donde me esperan, mi madre querida Bellos recuerdos Nunca se olvidan Por eso quiero cantarte, madrecita Ya estoy llegando a mi casita Donde me esperan, mi madre querida Bellos recuerdos Nunca se olvidan Por eso quiero cantarte, madrecita Y lo baila Creciero Guari Y toda su familia Así, 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 así Ay, madrecita Solita, solita se quedó Ay, madrecita Llorando, llorando Llorando nuestro adiós Ay, madrecita Solita, solita se quedó Ay, madrecita Llorando, llorando Nuestro adiós Búzalo bonito Mueva, 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 mueva Canto ya y canto A mi casita Donde me esperan Mi madre querida Bellos recuerdos Nunca se olvidan Por eso quiero cantarte, madrecita Ya estoy llegando A mi casita Donde me esperan Mi madre querida Bellos recuerdos Nunca se olvidan Por eso quiero cantarte, madrecita Ay, madrecita Solita, solita, solita Solita, solita se quedó Ay, madrecita Llorando, llorando Nuestro adiós Ay, madrecita Ay, madrecita Solita, solita se quedó Ay, madrecita Llorando, llorando Nuestro adiós Y seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Con Rimo de Gaita Con Ventura Y sus tropicales Y sus tropicales Arriba, gente A gozar, gozar, gozar Seguimos, seguimos Seguimos bailando La fiesta buena está Está tocando Ventura tropical Seguimos bailando La fiesta buena está Está tocando Ventura tropical Que sigan las palmas Tomando una cerveza Sigamos los rachitos Toda la noche entera Que sigan las palmas Tomando una cerveza Sigamos los rachitos Toda la noche entera Las palmas Las palmas Las palmas Toda nuestra gente Se indora Ven y salta La divina Seguimos bailando La fiesta buena está Está tocando Ventura tropical Seguimos bailando Seguimos bailando La fiesta buena está Está tocando Ventura tropical Oye El ritmo El ritmo Que sigan las palmas Que sigan las palmas Tomando una cerveza Sigamos los rachitos Toda la noche entera Que sigan las palmas Tomando una cerveza Sigamos los rachitos Toda la noche entera Que sigan los rachitos Que sigan las palmas Alejandro Alejandro Ramiro Ventura Burgos Y quienes hablan Jesús Ricardo Mamani Se despiden Haciendo palmas Las palmas Las palmas Las palmas El ritmo 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 Gracias por ver el video.